Semana Podcast presenta Bienvenidos a El Diario. En este episodio les contaremos una historia que publicó BBC Mundo que puede estremecer a muchos. Contaremos el suceso trágico del que fueron protagonistas los líderes de una secta cristiana que quemaron vivos a más de 700 seguidores. En el año 2000, en el distrito de Kanungu, en el suroeste de Uganda, se creó un movimiento para la restauración de los Diez Mandamientos de Dios. Esta secta fue iniciada por Credonia Unguerinde, una ex camarera y trabajadora sexual, junto con Joseph Kipwetere, un ex empleado del gobierno y miembro regular de la comunidad católica romana. Ellos sedujeron a la gente profesando que en 1980 habían experimentado visiones de la Virgen María. Después de ello, organizaron el movimiento para obedecer los Diez Mandamientos de Dios y predicar la Palabra de Dios. Los íconos cristianos eran prominentes en el complejo del movimiento y la secta tenía vínculos débiles con el catolicismo romano, principalmente con varios sacerdotes y monjas expulsados. Los creyentes vivían principalmente en silencio, ocasionalmente usando señales para comunicarse. Judit Ariu, una habitante de la comunidad que sobrevivió a la tragedia gracias a que se había casado con un hombre que no formaba parte del movimiento, cuenta cómo la secta la acogió a sus 10 años junto a 100 miembros más. Relata que la vida giraba en torno a la oración, a acoger distintas familias y a cultivar su propia comida. Hacían todo lo posible para evitar el pecado. A veces, si pecaban, le ordenaban rezar el rosario mil veces. Adicional, debían pedir ayuda a sus amigos y familiares hasta cumplir el castigo. La devoción al movimiento consistía regularmente en peregrinar a una colina empinada y rocosa cercana. Después de una dura caminata a través de un bosque de eucaliptos, los fieles alcanzaban una roca que creían que representaba a la Virgen María. Judit recuerda que los líderes tenían un control omnisciente sobre los seguidores, tanto que sabían cada uno de los pecados que se habían cometido en los lugares remotos de la comunidad. Al parecer, los líderes de la secta cometieron asesinatos y torturas antes de la masacre final. En Canungu, se encontraron numerosas fosas amplias y profundas, donde se recuperaron decenas de cuerpos que, se creen, fueron arrojados durante varios años. En la parte posterior de lo que parece un edificio de oficinas en ruinas, hay dos fosas que, se dice, fueron cámaras de tortura. El líder de la secta, Kipwetere, lograba que sus fieles lo vieran como una figura paterna. Cuentan que era un hombre astuto, lograba convencer a las personas desde sus necesidades. Topper Shemerasa entró a la comunidad, ya que acababa de salir de la universidad sin trabajo alguno. El líder le ofreció transportar alcohol ilegalmente. Después de la fundación del movimiento, las noticias sobre Kipwetere y su religión se extendieron por el suroeste de Uganda y más allá. La comunidad no estaba aislada del resto de la sociedad y varias personas en puestos de autoridad, incluidos policías y funcionarios del gobierno local, estaban al tanto de sus actividades. Pero se tomaron pocas medidas contra la secta antes de la tragedia. A pesar de que la Interpol emitió avisos para el arresto de seis líderes en abril de 2000, aún no se sabe si alguno de ellos murió en el incendio o si viven escondidos. Al llegar al nuevo milenio, dos meses y medio después, exactamente el 17 de marzo de 2000, la secta determinó que comenzara el fin del mundo, el llamado Día del Juicio Final. El líder llamó a los seguidores hacia la iglesia. Una vez estuvieron dentro, las puertas y ventanas del sitio se cerraron con llave desde el exterior con cientos de sus seguidores. El lugar fue rociado con gasolina y fue encendido por su líder. Ana Cabeireo, habitante de la comunidad, recuerda cómo ese viernes el humo, el hollín y el hedor de la carne quemada envolvían todo el valle. Las personas cubrían su nariz con hojas aromáticas para evitar el dolor. Ana manifiesta que durante muchos meses no pudieron comer carne. Cerca del lugar donde se encontraba hay un largo montículo de tierra, el único marcador de la fosa común en la que están enterrados los que murieron en aquel infierno. Un informe policial de Uganda de 2014 indicó que Kivuetere pudo haber huido del país, pero otros dudan de que estuviera lo suficientemente bien de salud como para poder escapar. Veinte años después, nadie ha sido juzgado por la responsabilidad en la masacre y los líderes de la secta, si están vivos, nunca han sido encontrados. Los movimientos espirituales que llevan el sello distintivo de la secta Canungu donde los devotos creen incuestionablemente que sus pastores pueden resucitar a los muertos o que el agua bendita sanará dolencias, han continuado emergiendo en todo el continente. Hasta ahora, los muertos en Canungu nunca han sido recordados oficialmente. Los que perdieron miembros de su familia nunca obtuvieron respuestas. Dos décadas después, la parcela en Canungu se utiliza ahora como una plantación de té, pero el empresario local Venom Biaurubanga dice que tiene planes de convertir parte de ella en un monumento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!